Hola que tal planetarios, como estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al planeta de FidoPlay Y venga, si, vamos a jugar otra vez a este juego que está muy chulo y a mi me gusta bastante, me está gustando mucho O sea que vamos a jugar a Forbidars, vamos para allá Bien, pues amanece un nuevo día en nuestro poblado, claro que si, tal como tiene que ser Y una cosa que en el último episodio no me fijé y lo he estado viendo ahora Ahora quitar todos los consejos, por favor Y es que el edificio este de la choza del jefe El único, el alimento que procesa es el pescado, me parece ser que es el pescado O sea que lo que tenemos que hacer será construir un nuevo pescador Porque tenemos a tres pescadores, bueno puse a tres pescadores aquí asignados Pero los dos edificios no tienen suficiente material Aquí sí que tiene tres o seis y ahora aquí tiene uno No sé si me va a funcionar bien de esta manera o no ¿Qué más les pasa a esta gente aparte de tener sueño? A ver si van a descansar un poco, que están currando mucho Pero voy a mirar si tengo suficiente pescado porque si nos vamos aquí a lo que es el Bueno, donde está el edificio principal, este de aquí, lo que es el campamento de la aldea Veo que de pescado no existe nada, no tenemos nada O sea, todo el pescado que están produciendo ya se lo están comiendo estos dos edificios Veremos un poco a ver cómo funciona Tengo cuatro y uno aquí en este caso Si no tienen más voy a construir un nuevo pescador Y dejar, es que yo creo que lo mejor sería ya directamente construir un nuevo pescador Poner un pescador más aquí ¿Qué les falta a esta gente? ¿Le falta agua? ¿Cómo le falta agua? Si tiene agua de sobras en él Lo que pasa es que no están contentos No sé el por qué, es que están trabajando mucho esta gente Pero venga, vamos a poner un pescador más Eso sí que lo vamos a hacer Voy a coger un nuevo pescador por aquí en esta zona Ahora girarlo Y lo pondremos justo al lado uno de otro Aquí me va a caber de alguna manera Espero que me quepa de alguna manera En principio no debería estar esto muy lejos de lo que es el pueblo Aquí sí que me cabe y allí, ¿no? Pues lo pondremos en este lado A ver, ¿a dónde me cabía? Es que me gustaría ponerlo aquí Tengo que ponerlo sí o sí aquí Voy a girarlo a ver si me... Ah, ahí sí que me cabe, sí Sí que me dejan ponerlo Por aquí, sí, más o menos Girado no tanto Yo creo que un poco así, vale Yo creo que justo aquí al lado Bien, aquí podemos poner un nuevo pescador Tenemos materiales de sobra Tengo mucha madera, vale Está bajando muchísimo el agua No se está pasando con el agua Tenemos mucha población Pero tampoco una cantidad indecente de población Voy a mirar los pozos que tengo A ver si no tengo algún pozo que esté seco En principio este 22 Es que no sé dónde los tengo los pozos Tengo uno más por aquí Está con 6 Este está un poco seco Y tenía otro más Mira, por aquí en este lugar Que es de 20 Vale, yo creo que en principio Los pozos ningún problema, vale Bien, pues de momento Tenemos asentado un nuevo campamento Estáis aquí viendo en este rincón Un nuevo campamento Se ha asentado pues en lo que es Cerca de nuestro poblado O sea que lo que vamos a hacer Va a ser Mira, tenemos ya uno que lo viene a atacar Vamos a ver este combate Y nos pondremos a ir a atacar el poblado Para que no vengan a molestarnos a nuestra aldea Y nos haremos Iremos a hacer alguna cosa Mientras tanto Van atacando a este que ahora viene Tenemos 4 de pescado Y tenemos 1 de pescado Vale, pues ya era bien No, 1 de pescado No, aquí no tenemos ninguno Aquí tenemos 0 Sí, sí Ya era bien haber puesto un pescador más Vale, estamos atacando a estos Venga, uno fuera Vamos a por el otro A ver si me los atacan todos de golpe Ya Me van a matar uno Se ha salvado Se ha salvado por los pelos este Vale, uno más Bien, perfecto Pues vamos a atacar lo que es el Al campamento Para que no vengan a molestarnos Que los tenemos como siempre Asentado aquí Yo diría que Para que no vengan a sentarse más En este campamento Deberíamos Bueno, pues Reclamar esta área O poner que sea área nuestra Los aldeanos regeneran la salud Ya lo sabemos lentamente Bien, pues vamos a ver si Bien, vamos a acelerar un poco el tiempo Que vengan rápido Y atacamos a estos Y nos ponemos a hacer ya Alguna cosa más Espero Lo que os digo, eh El tema de la comida A ver si lo puedo solucionar Porque Pensaba que el último día Con dos Bueno, dos edificios Cocinando Cocina Lo solucionaríamos Pero no, no es el caso Venga, pues Por lo que estoy viendo Los que vienen a atacar a nuestro pueblo De ser los más guerreros Y los que se quedan aquí a defender Son los que menos saben luchar O los que menos luchan Porque la verdad Están Es bastante fácil Al principio Aquí no tenemos nada para saquear Vale Pues ellos se vuelven Hacia nuestro campamento Y ahora nos pondremos Con cosas de hoy Lo que sí tengo Son bastantes hierbas Voy a poner, por ejemplo Este fuera Voy a poner el edificio en pausa No voy a poner más hierbas Y veremos A ver Para el tema de las hierbas Había Tenía que haber Alguien Que es el que se cuidaba de ellos Vamos a ver Que tenemos por aquí Transporte Molino Y choza del jefe En principio nada Recursos Por aquí tenemos Puesto avanzada de piedra Avanzada de piedra Mina Tenemos jardines de hierba Jardines de hierba Es el que hemos puesto Aquí tenemos Pozo de arcilla Aquí tenemos plantación Proces lúpudos En principio De momento no Tenemos por aquí Deposito de agua Y tenemos aquí Granja de perlas Vale De momento granja de perlas No me hacen falta para nada Aunque sí que tengo un par de lugares Que podemos producir perlas No sé para qué me servirán Pero veremos Refinación Tenemos albañil Tenemos un horno Refinas minerales Vale Eso no de momento nada Produce tintes de las hierbas Pues este puede ser bueno Pasar que necesitamos Ciertos edificios De momento no podemos Y produce cerveza del lúpudo Vale La cerveza también puede ser bueno Y este no necesitamos Ningún tipo de edificio en especial Pues vamos a ver Voy a ver A ver El lúpudo Choza del jefe Noel Que molino produce grano ¿Cuál era el del lúpudo? Lo tenemos por aquí El del lúpudo Plantación produce lúpudo Y también es fácil Puede ser fácil Venga Pues vamos a intentar De producir cerveza Lo que voy a mirar Una cosa antes de nada El tema Comidas más nutritivas Y a partir de No, esto de aquí No, quería mirar El de la cerveza Perdón, un momento Aquí Produce lúpudos O especies Dependiendo de la flora local Lo que pasa es que no sé Si tiene que ir En algún lugar A partir de la flora local Pero eso Seguramente Tendrá Este aquí Este aquí Tiene que ir aquí Vale O sea que tenemos que reclamar Esta área Bien, pues vamos a hacer Antes de nada Empezaremos con un puesto De avanzada O un campamento De aldea Uno son 20 El otro 10 Tenemos muchos tablones Vamos a poner 20 Claro que sí A ver, déjame A quitar Eso lo tengo que poner Dentro de mi territorio O donde tengo que ponerlo Aquí no me dejas ponerlo Aquí me dejas ponerlo Por eso Vale, pues yo creo que Puede ser un buen lugar aquí ¿Hay algún lugar más cerca Que pueda ponerlo? No, tiene que ser Sí o sí Por esta zona de aquí Aquí no me dejas ponerlo En ningún lugar Aquí sí Por aquí sí Vale, no tiene que ser Justo aquí en medio No sé por qué En esta zona no Vale, quería ponerlo Un poco más cerca Vale, pues yo creo que Pondremos Hemos dicho que por aquí sí Vale, lo pondremos pues aquí Es que quería ponerlo cerca Aquí, esta zona No me dejas tampoco Pues tocará ponerlo Justo aquí Es que no me gusta Que esté tan al lado Pero ya para aprovechar Un poco más del espacio No por nada Aquí tenemos una piedra Que podemos aprovechar Si queremos Pues venga Vamos a ponerlo aquí A ver qué pasa Venga Nuevo campamento Lo que voy a asignar Tengo gente libre Por cierto, sí Tengo uno libre Le voy a decir que venga Uno aquí Y venga a buscar Materiales aquí A ver, tenemos esto de aquí Campamento de la aldea Cero Bueno, es lo que es el El Ahí ya me saldrá La palabra La capacidad Uno de los aldeanos Se ha lesionado En el trabajo Eso no es letal Pero impedirá Que el aldeano trabaje Un curandero Podría curar las condiciones Vale, iremos por el curandero También De momento Nada Aquí nos sirve para algo Y yo No sé para qué me sirve esto Exactamente Bueno, yo ahora quiero saber Una cosa Es porque Un tramo con el otro Diría que No están enlazados A ver Si yo cojo Un puesto de avanzada Pequeño Para ponerlo por aquí En medio Me dejas ponerlo Me dejas ponerlo por aquí Pero no me dejas enlazar Uno con otro O sea, tenemos que poner Como si fuera Un nuevo poblado La parte de allí Lo que sí puedo poner Aquí es Un campamento grande Me dejas poner el grande No, solo el pequeño Me dejas poner aquí El grande no No sé el por qué Vale, pues voy a hacer Vamos a hacer como Pequeños campamentos Sueltos Tenemos uno que viene A trabajar aquí Él mismo Ya lo está trayendo Por aquí Vale, eso es bueno Pasa que no tengo Un transportista Eso no es del todo bueno Pero venga Empezaremos Primero edificio El tema del lúpudo Que lo colocaremos Por aquí en este rincón Pasa que me faltará Algún tipo de trabajador Seguramente Y ahora mismo No tengo trabajadores Eso no es bueno Vale, voy a dejar Los edificios construidos Uno es el lúpudo Tendremos que poner Claro, aquí me faltará Algo de madera Cosa que no tengo Madera por aquí Pues No sé si A ver, voy a ver Si alguien viene A constructores Dos de dos Vale, eso quiero decir Que mis constructores Si vienen a Desde mi pueblo Vienen a construir aquí Son los constructores Son estos Vale, viene a buscar El material aquí Algo de piedra Supongo Lo que no sé Si al no tener madera La traerán del otro edificio O Bueno, del otro lugar O directamente No la van a traer Voy a verlo Voy a mirarlo En principio Yo creo que van a traerla Del otro campamento Van a traer la madera Ahora a ver si me indica algo En general Los edificios de producción No pueden almacenar Gran parte Vale, eso ya lo sabemos Quiero ver si este Viene a buscar madera Aquí exactamente O no viene a buscarla Ahora lo veremos Veremos a ver si Hacia dónde va Viene a beber agua Vale, vale, vale Vale, vale Voy a hacer una cosa Pues Para proporcionar un poco Aquí en esta zona Un poco de todo O sea, también vamos a construir Un pozo Que lo tengo por aquí Para tener aquí Un mollón de zonas Bueno, para pozo Que son útiles O factibles Voy a poner este pozo Por ejemplo En esta zona de aquí Yo creo que están trayendo La madera Desde el otro lugar Del otro lado Ahora lo veremos Me han traído 20 de madera Vale, sí, sí Me están trayendo Desde el otro edificio Eso es perfecto Vale, vale Ven, me gusta Pues ya podemos también Empezar Donde tenemos el tema De la cerveza Vamos a verlo Molino Produce granos Del trigo No, produce comida Más nutritivas Esto no A ver, ¿dónde tenemos La cerveza? En refinería Refina Ahora lo tenemos por aquí Yo este de alquimista Este es del que Produce tintes De las hierbas Ese no me interesa mucho Refinería En barra de metal Sonada Este de aquí Cerveza Produce cervezas Del lúpudo Y necesita tablas Y piedra Vale, tenemos tablas Y tenemos tablas De sobras Bien, pues voy a construir Este más o menos Por aquí Lo voy a poner A ver, déjame ver un poco Cómo es el edificio Ahora girarlo un poco ¿Tiene alguna puerta En algún lugar? Pues diría que la puerta Es justo en este lugar Pues vale Voy a ponerlo por ejemplo Aquí al lado Vale, y que también Vengan a construirlo Van a tener los constructores Van a tener faena Entre un edificio y otro Y aquí vamos a producir Pues como no Cerveza Eso es lo que más Le va a gustar a la producción Venga, de momento Tenemos ahora con los dos pescadores Bastante comida Está subiendo bastante Vamos a mirar un poco Todo esto Tenemos cuatro por aquí Y por aquí tenemos Tres Vale Y en nuestro almacén Ahí Es este Aquí sí Tenemos No me marca No me marca si tenemos Realmente pescado ¿Sabes qué pasa? Que aquí tenemos un pescador Pero no tenemos a nadie asignado Y no tengo a nadie Pues de momento Eso es mal asunto Tengo que coger A ver Por ejemplo Este de las hierbas Ya lo tengo parado Tengo por ejemplo Es que me falta Me falta gente Sí o sí me falta gente No sé cómo Pero sacar gente De algún lugar Quizá Quizá Voy a hacer una cosa Voy a parar A quitar uno de aquí Voy a ponerlo De momento Aquí A ver si de esta manera Teniendo más pescado O teniendo un poco De stock de pescado Pues podemos conseguir El tener Lo que es Bueno Más comida A ver si esto me produce más comida O realmente Es peor Y necesito realmente Sí o sí Un Alguien más O sea Para tener más gente Lo que sí necesitamos Es hacer alguna expedición Tengo suficientes Habitantes Bueno Habitáculos de sobras De momento O sea que Por el principio No hay problema Vamos a dejarlo Las chozas que tenemos Las casas que tenemos O habitantes Bueno Viviendas Que tenemos de sobra O sea que no No necesitamos tener más Lo que sí voy a llevarme Es a alguien A explorar un poco A ver si puedo explorar Voy a hacerlo Cerca de lo que es Esta pasarela Para poder Al menos ir mirando La zona más cercana A ver por aquí Yo diría que por aquí Voy a asignar primero Alguien que venga aquí A explorar todo esto Aquí ya no tenemos Ningún pase más Ningún pasillo Por aquí sí Aquí tenemos Aquí tenemos algunos Tres refugiados Quieren unirse a tu aldea Pues vamos a aceptarlos Perfecto Voy a hacer una cosa Voy a coger uno de estos Que venga por aquí Que venga a explorar un poco Ya que lo tengo aquí cerca Que me explore un poco Todo este rincón de aquí Y me lo llevaré Y me lo llevaré luego Para la aldea Vale Por aquí Mira tenemos un cofre Este no me lo puedo explorar Si uno tiene que explorar Lo que son mis soldados Vale Pues los dejaremos De momento pendiente Lo que es que me desbloqueo Un poco Lo que es el territorio Vamos a explorar un poco Más por aquí A ver si llegamos Al final del río En principio por aquí no Por aquí de momento nada Vale Por aquí ya tenemos Más o menos un final de río Voy a explorar un poco Toda esta zona de aquí Ven por aquí Y bajarás por este lado Vale Irás bajando por aquí Vale Tenemos todo esto explorado Muy bien Vale Esto continúa por aquí Y vamos a explorar Esta aquí Regirando que no tengamos Por aquí algunos Animales salvajes No sea caso Que tengamos Alguna sorpresa Y me maten a este hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No quiero que vengas Vente por aquí No te vayas tan lejos Que no quería ir tan lejos Solo quiero que me explores un poco Todo esto que tenemos Por aquí cerca Vale Ahora sí que va bajando por aquí Tenemos alguna montaña Y por eso seguramente Se iba por el otro lado Tenemos por aquí Una nueva mina Si hace falta Tenemos minas por aquí Venga Controlamos un poco más este hombre A ver si nos aprovechamos Y que haga de explorador Este antes de irse A la aldea Aquí tenemos ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos alguna guarida O algo Ahí tenemos Cosas que Seguramente serán más refugiados Ya veremos Vale Perfecto Aquí tenemos un Digamos de madera Un montón de madera En el cual Si queremos Podemos venir Con alguien A explotarlo Vale Por aquí todo esto Terminamos ya este rincón Y vamos a por estos Por aquí tenemos Dos de tus refugiados Quieren unirse Vale Acogeremos uno de estos Y que me venga a explorar Toda esta zona Este de aquí nuevo Vale Este viene Vamos a hacer el relevo un poco Mientras los refugiados Se van hacia Nuevo Como nuevos habitantes En lo que es nuestra Nuestra gran aldea Que ya está creciendo bastante Madre mía ¿Qué tenemos? Tenemos visita A nuestra aldea Vamos a verlo Ah Estos son Un campamento Que hemos descubierto Pero estos de aquí Es mal asunto Iros Iros para casa Vete No, este Me lo matan ya Vale Estos dos En principio Nada de nada No podemos Voy a hacer una cosa Voy a llevarme ¿Por qué no? A mis soldados Que vengan por aquí A atacar Todo este Este campamento De esta manera Nos lo sacamos de encima A ver si por el camino Se encuentran Ahí los tenemos Por el camino Se los encuentran Vale Lo están matando ya Vale Bien Bien Eso me gusta 27 Tenemos 27 ¿Cuántos tengo desempleados? Dos Vale Eso es bueno Porque ahora podré Emplear Algunos más En lo que es el tema De la comida Ya tengo 7 Por eso eso es bueno Con algún pescador más Y alguien más Haciendo comida Eso será Lo más bueno de todo Venga Pues que vengan a atacarme Este pueblo Nos lo sacamos de aquí De encima Y así ya tenemos Unos menos aquí Que nos estén molestando Bien Pues otra guerra más Claro que sí Tengo que también Tener algún Algún soldado más Porque de momento Con los que tengo Tengo suficientes Pero no No una gran cantidad Venga Aquí no hay Nada que explorar No hay ningún tesoro Ni nada Podrías traerme algún tesoro O alguna cosa Área explorada Muy bien Pues venga Tenemos ya un poco más De zona Totalmente Explorada Y vamos a ver Que tenemos por aquí De momento Aún tenemos Con el tema Déficit de comida Vamos poco a poco Bien Ahora que tenemos Bastante más gente Voy a hacer una cosa Voy a asignar Un pescador más Por aquí Tengo dos Vale Y voy a asignar Uno más por aquí A poner Bueno A cocinar digamos Y con esos Tenemos 3 3 Vale Yo creo que Ahora iremos bastante mejor Con dos pescadores Y con dos Produciendo O cocinando Cocina Comida Yo creo que No tendremos tantos problemas Bien Vamos a ver Cómo va el tema De la cerveza Por cierto A ver cómo lo tenemos Y si esta gente Empiezan ya con La producción de cerveza Claro les falta gente Bueno les faltan Les falta gente aquí A producir De piedra tengo mucha Tenía por aquí a uno Que estaba sacando esto De aquí de piedra Quizá Voy a hacer una cosa Sería Buen asunto quitarlo Para que claro Es que necesito dos Y no tengo No tengo Más ciudadanos Debería explorar A más A más Bueno digamos Un poco más De territorio Para poder tener Más ciudadanos Y de esta manera Poder Bueno Empezar el negocio De lo que es la cerveza Voy a hacer una cosa Voy a ponerlo en pausa Vale Quizá Me ponga Pues por qué no A explorar un poco Lo que es la zona Y a ver Tengo mucha comida Aquí tengo uno Aquí tengo uno Voy a ver Cómo vamos Les falta diversión A esta gente Que les falta diversión Que tenemos aquí Como diversión Ellos entienden Como diversión Alojamiento Utilidades Tenemos por aquí Establos Tenemos choza Del senador Utiliza hierbas Para curar a los Aldeanos Y curar enfermedades Vale Pues ese Ese sería bueno curarlo Voy a poner la choza Del senador Porque es uno De los que me hace falta Para que el tema De Bueno Digamos Se cure más rápido Y de esta manera Tampoco tendré Nadie para Poderlo asignar Aquí Voy a ponerlo justo Aquí al lado De la mina Porque no Puede ser un buen lugar Vale Por aquí Que me construyan Este edificio Y a ver si puedo Asignarles a alguien De momento Tengo dos Que me faltan comida Pero un millón de comida Lástima Lástima Necesitamos más gente Lo que voy a quitar Será alguien Por ejemplo A ver Vamos a ver Qué es lo que más tenemos Y de quién podemos prescindir Tenemos 138 70 99 141 Vale Pues el primer Candidato a quitarlo Será este de aquí Que este se va a ir Aquí a lo que es El curandero ¿Por qué no? Vale Este aquí también Voy a pararlo Este edificio Por el momento Lo que veo Es que Lo que es el pescado Ahora tengo cuatro Ahora empiezo a tener Cuatro de pescado Pues voy a poner Uno más Aquí tengo tres Y tres Son seis Me falta muchísima gente Por el pescado Parece que esto es un poco El pez que se muerde a la cola Necesitamos mucha gente Pero claro Todos consumen comida Y no No puedo producir tanto Bueno De momento Tenemos lo que es El curandero La choza del sanador Aquí Lo que sí ya podrá ir a buscar Como tengo hierbas de sobra Podrá ir a buscar algunas Pero me falta Me falta alguien Me falta alguien Bien Pues haremos una cosa Vamos a explorar más zona Vamos a irnos un poco Alejados de la zona Que tenemos por aquí Y exploraremos todo lo que es el mapa Aquí tengo un rincón sin explorar Vamos a coger Lo que es El primer pelotón No quieren venir a explorar El primer pelotón Y el segundo Tampoco Aquí sí puedan explorar Vale Exploraremos un poco Todo este rincón de aquí Y todo esto de aquí A ver si puedo terminar De explorar esta zona de mapa Lo que sí podríamos hacer por aquí Para aprovechar por ejemplo Este Bueno Este depósito de arcilla Y todo esto Sería un puente Porque claro Tienen que ir a dar mucha vuelta Para todo esto Y aquí no sería un mal asunto Construir un puente ¿Por qué no? Vamos a ver el tema de puente A ver dónde lo tenemos Vamos a ver el puente Que lo estuve viendo el último día En comidas No Expansión Recursos Aquí en recursos no Granja de perlas En principio no Por aquí tenemos puentes Tampoco Lo tenemos En utilidades En utilidades tenemos Turbina larga Tumba Tumba Pone Una tumba para enterrar A los muertos Ah pues mira Una tumba No sería mal asunto Lo que pasa que me falta A ver cómo tengo la zona A ver cómo tengo la zona Sí Vale Pues empezaremos a dejar El primer tramo Hecho del puente Vale Que será En todo este tramo De aquí A ver Lo voy a poner Más o menos Justo aquí Vale Lo que pasa es que claro El otro tramo Sería hasta aquí A ver ¿Me dejas construirlo? En algún lugar ¿Me dejas construirlo? Vale Sería esto Sería el puente Sería aquí Pero me faltaría Vale Lo que pasa es que no puedo construirlo Vale Estáis viendo que Sería ponerlo por aquí Pero no tengo esta área reclamada O sea que no tengo la área reclamada No puedo No puedo ponerlo Bien Voy a por el tema del sanador Es que me falta gente Me falta gente Sí o sí Por cierto A ver Ya han ido A explorar esta zona Que hemos dicho que exploraban Los soldados Veo que sí que han venido Pero No sé de dónde Habrán ido Se han largado pronto Vamos a explorar esta zona de aquí Para tener un poco Aquí no hay Hay un río O sea que esta zona La tenemos explorada Explorada muy rápidamente Y este equipo Que venga a explorar Esta zona de aquí Vale Eso es malo Porque no tengo un puente Para ir rápido Van a dar mucha vuelta Y me dejan el poblado también Sin proteger O con muy poca protección Pero bueno No está nada mal Bien El tema de cervezas De momento Tenemos que construir los edificios Pero hoy Se van a tener que quedar De esta manera Porque no puedo No puedo asignarles a nadie Tenemos A ver Pescados Sí que tengo Tengo Bueno Tengo Tengo No tengo tanto pescado Pensaba que Tendría más pescado Es que no tengo stock De pescado Realmente Y tengo A seis pescadores Tres Y tres aquí Madre mía No sé Si realmente Asignar A un Bueno A un Recolector Un transportador más O a quien asignar Porque realmente Es que no No sé cómo hacerlo Voy a hacer una cosa Madera Tengo solo a uno aquí Es que si quito la madera En poco nos quedamos sin Quizá Quizá el tema soldados Sería lo mejor Que podríamos Empezar a quitar Va a haber un momento Tres de cuatro Vale De momento tengo Espacios de sobras No hay ninguno Que esté sin Sin vivienda Vale Pues de momento Se va a tener que quedar Sin de esta manera Vale Tenemos aquí algunos Explorando ya Voy a ver si este Termina de explorar todo Por aquí no puedo explorarlo ¿Vienes? No, no vienes Viene solo este de aquí Que este Tiene sueño Vale Pues ya Este rincón ya lo tenemos Más o menos explorado Ha venido para la parte de arriba Bien Pues venga Este ya se baja Y ya tenemos esto explorado Por aquí tenemos Esta parte explorada Si este le digo que venga aquí ¿Va a venir? Sí No, no va a venir O sea que lo quitamos Y este aquí Aunque tenga sueño ¿Va a venir por aquí? Mira este, este, este Este va a venir Este seguro que viene Vente por aquí ¿No quieres venir? Madre mía ¿Y el que tiene sueño? Tampoco va a venir Sí, sí viene El que tiene sueño viene Madre mía Yo no lo entiendo esto Mira, ahí tenemos más lúpudos Vale Terminamos todo este sector Ven hasta aquí al final No, ahora ya no quieres venir ¿Eh? Ahora ya te largas directamente Aquí sí Hay algunos lugares que sí quieren venir A otros no quieren venir En el rincón de todo ¿Vienes al rincón de todo? Sí Al rincón viene Bien, tenemos también explorado Todo este tramo Perfecto Que termine explorar esto de aquí Y que vengan un poco Por la parte de arriba A ver qué tenemos por aquí arriba Estas ruinas Supongo que deben ser decoración No creo que sea nada Vale, ahora viene por aquí arriba Y exploramos un poco Toda esta parte de aquí arriba Del mapa A ver ¿Dónde está? Vamos a alejarnos un poco Vente por aquí ¿Vas a venir o no vas a venir? O ahora ya te largas No, sí, sí Aún viene Aún viene Aunque está cansado Pero aún viene Esperemos que no muera en el intento ¿Ha muerto alguien? Tenemos 28 Si no recuerdo mal Alguien ha muerto Mal asunto Si está muriendo gente En el poblado No me gusta nada Venga, voy a terminar un poco De explorar todo esto Al menos aquí Si hay algún animal salvaje Este se puede Más o menos defender Un poco más por aquí Vale Ahora A quitar toda esta zona Así ya Todo esto de aquí arriba Lo tenemos Más o menos Explorado Y aquí ya no quiere Aquí sí Tampoco Ah, bueno Es que aquí no puede bajar Vale, pues es que aquí Por eso no lo explora Porque tenemos ya Como una especie de acantilado Vale Por aquí tampoco Vente un momento aquí a la punta Justo No me quieres Explorar la punta Bueno, pues vente por aquí Aquí sí Vale, vamos asignando Toda esta zona Tenemos ya Bastante mapa descubierto La verdad que hemos ido Bastante Bastante rápido En descubrirlo todo Vale, un poco más Hasta aquí Aquí vienes Sí, hasta aquí sí que vienes Vale Acantilado un poco más De acantilado Bien, bien Por aquí bajamos Vente por aquí Ya terminamos todo esto De aquí en medio Ahora ya no quieres venir más Vale Pues ya hemos terminado con este Veo que no quiere A ver si aquí arriba Aquí sí Aquí sí Aún sí Depende de qué sitio Tienen que ir a dar la vuelta Vale, por aquí Ponemos toda esta zona de aquí arriba Un poco más por aquí Y a ver este rincón Justo que este rincón Así ya lo termino todo Aquí no Aquí sí Ahí depende de qué rincones Sí, depende de qué rincones No Vale, pues yo creo que ya Para el día de hoy Hemos hecho bastantes edificios Bájate por aquí Vale, vente por aquí Bien, bien, bien Y te bajas por aquí Aquí ya no se atreve Aquí ya no se atreve O tiene que ir por otro Otro lugar a Bueno, digamos A explorar Por aquí tendrá que venir Seguramente Vale, este ya se ha cansado Ya no quiere venir Vamos a quitarlo Que no explore más Pues por el momento Para el día de hoy Hemos hecho bastantes edificios Bastantes cosas Lo que pasa es que no hemos podido Asignarlo a gente Madre mía Madre mía ¿Cómo tenemos el tema? ¿Qué les pasa? Aparte de Tenemos comida ¿Es todo? ¿Qué es esto exactamente? A ver este Este icono A ver, me dajes verlo un poco En principio Es el tema de la comida Diría yo No tenemos ningún problema Bueno, es este Solo tiene un problema Este de aquí O incluso este ¿Qué les pasa? Tienen Están enfadados La gente ¿Tienen sueño? ¿No sueño? ¿No tienen? En principio Vale, pues yo creo que En principio Veremos a ver si Es que me falta mucho pescado No sé No sé cómo hacerlo El tema del pescado Quizá quite algún 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 soldado Y pongamos Pues que no tengo comida La verdad No tengo nada Pero nada de comida Hay tanta gente Que no hay nada de comida Y iría bien Tener al sanador Al menos a un sanador Voy a hacer una cosa Pues ya que no tenemos a nadie Voy a quitar un soldado Como última cosa de hoy Voy a quitar a este de aquí Y voy a poner a un sanador A ver si Con este sanador Solucionamos Algunos de los problemas Al menos teniendo uno El tema de la comida No sé cómo hacerlo Tengo dos Pescadores Y dos Bueno Chozas del jefe Y cocinando Y no hay manera Que satisfaza la necesidad Bueno, a ver si puedo solucionar Pues el tema de la comida Antes de empezar El siguiente vídeo ¿Vale? Y así ya podemos Empezar con un problema menos Y ir avanzando un poco más En nuestro poblado Aunque el poblado Es bastante grande Y bastante chulo Venga, voy a dejar el vídeo aquí Ya sabéis Un buen like Si os ha gustado este vídeo Lo compartís con vuestros amigos Si os ha gustado lo compartís Con los enemigos No olvidéis suscribiros al canal Para estar corriendo Los vídeos que voy subiendo Y nos vemos en el próximo vídeo De Forbidars Y nos vemos en el próximo vídeo